Breves Internacionales Víctimas de enormes explosiones en el recinto del Manchester Arena a eso de las 10.30 de la noche hora local Recinto con capacidad para 21.000 personas Minutos después de la explosión, testigos describen a gente corriendo y cubiertos de sangre Entre las víctimas se han identificado 10 menores fallecidos El jefe de la policía, Ian Hopkins, dijo que se creía que el atacante suicida que murió en el lugar Portaba un artefacto explosivo casero Se trata de Salman Avedi, de 22 años de edad Nació en la ciudad y se cree que es de origen libio El Estado Islámico, ISIS por sus siglas en inglés Ha asumido la autoría del atentado según un comunicado publicado por uno de sus medios de propaganda Familiares de los jovencitos y niños desaparecidos en el atentado No tienen noticias y cuelgan fotos de sus hijos en redes sociales Con la esperanza de recibir noticias de su paradero Destrozada desde el fondo de mi corazón, lo siento mucho, no tengo palabras Así lo escribió Ariana Grande en su cuenta de Twitter Por su parte, Theresa May, la primera ministra del Reino Unido Llamó al ataque como bárbaro y devastador y horrendo Tras el discurso que dio en la mañana posterior al atentado en el concierto Agregó que los terroristas no ganarán Hasta aquí el breve internacional Para El Punto Crítico, Laura Brujes